¿Para cuándo pretenden subir el precio? Si llegamos un mes más, no podemos soportar más estos aumentos que nos están llevando. Precisamente hoy acaba de subir el gas. Yo siento que si seguimos así, en un mes vamos a estar subiendo la tortilla. ¿En cuánto quedaría el precio? Actualmente está oscilando entre $14 y $16 pesos mostrador. Se pretende, el kilo de tortilla, se pretende que más o menos un peso, voy por lo bajito, un peso. Ya hablaron con el líder, le dijo que se va a estandarizar. Realmente ahorita no hemos tenido acercamiento con nuestros líderes, pero prácticamente los aumentos nos obligan realmente.